Donde estés hoy y siempre, yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, pero no eres muy bien tú. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo es en nuestro amor, solamente por mi vida, en mi vida, el amor. Yo te llevo conmigo, nunca, 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 te lo pido por favor. Muchas gracias, nosotros somos la rondalla, amantes del recuerdo, y estaremos todavía ahí, siguiendo con este bonito evento. Sigan la rondalla infantil, esperemos que los reciban con un fuerte abrazo. Muy bonito, muchas gracias, que es bonito público. Sigan la rondalla infantil, esperemos que los reciban conmigo, no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!